Yo creo que todo lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo en una presión sistemática a nivel europeo que fue aquí recogida y amparada, como bien se ha explicado ya por el gobierno el segundo gobierno zapatero, desgraciadamente y por la legislatura que llevamos del Partido Popular es la idea, una idea, una filosofía de fondo degradar para privatizar hacer de la necesidad de la gente un negocio y eso lo estamos viendo en la medicina, lo estamos viendo en el agua lo estamos viendo en la educación cuando nosotros vamos hablando de que vamos a hacer esto y se requiere este dinero ahí estará, yo creo que a la gente le puede sonar a decir bueno, por pedir no cuesta carta a los reyes magos yo recuerdo que el programa de Podemos ha sido elogiado públicamente por gente que no es de Podemos ni está de acuerdo con Podemos pero que son economistas rigurosos recuerdo una mención específica de Antón Costa presidente del Círculo de Economía el Teorático de Barcelona diciendo el programa de Podemos es el único que tiene memoria económica y explica con precisión de dónde va a salir el dinero y a dónde va a ir el dinero y de ningún otro partido hace ese ejercicio de transparencia consistencia y rigor económico y presupuestario debería ser obligatorio en las elecciones que todos los partidos hicieran lo que ha hecho Podemos Esos 9.000 millones de euros existen y simplemente son se dice de dónde salen y a dónde tienen que llegar a la sanidad